Música Superó como mis expectativas en cuanto a lo que iba a venir a hacer aquí. La tendencia no es nada más, sigue este color, sino que hay muchos conceptos detrás. El color en mi profesión juega un rol muy importante. Trabajo con él todos los días para conseguir mi materia prima. El color está siempre presente. Para mí es como muy interesante ver que cada uno de los que estuvimos trabajando en este proyecto somos gente, tienen algo interesante. Cada uno de sus proyectos son... A mí me gustan mucho y me voy con unas ganas de querer trabajar con ellos de alguna u otra manera. Creo que estas tendencias van a influir en la industria creativa de muchas maneras por lo mismo de que hay creativos que nos desarrollamos en diferentes áreas. Música Música Música